Hija, ¿no vas a agarrar el dinero que tenemos para pagar las tierras? No sé si usted salió para la guarda. Sí, pero no está ahí. ¿Segura? Sí. Te lo busco bien. Venga. Pues, a ver si me prestaba un dinero. Ay, yo así que hoy no tengo. Cuando el viejo se fue a trabajar y se lo llevó y solo me dejó lo que voy a ocupar en la semana. No tenía el esperanza. No, pero si no puedo. Tal vez otra vez le puedo hacer el favorcito. Muchas gracias. Adiós. Adiós, que le vaya bien. Cuídete. Por fin. ¿Lupe venir? Venir a ver el talle que tiene tu hermana. Sí, sí, yo acabo de estarle hablando y estaba bien dormido, no lo pude despertar. Sí, ya le pasó. ¿Y el dinero? Yo solo 20 dólares agarré. ¿Y lo demás? Me robaron. Ese es el colmo con vos. Pues de ahora en adelante te vas a poner a trabajar para que recuperes ese dinero que le robaste a tu propia mamá. No creas que te vas a estar ahí sentadito. Qué barbaridad con vos. Qué decepción. No. 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 No.